Con el objetivo de comprender la complejidad del medio ambiente y los residuos, el reciclaje y la reutilización, la sensibilización y la problemática medioambiental, 32 alumnos de Albolote y 20 del Chaparral participaron en una nueva edición del taller de reciclaje y sostenibilidad urbana que se clausuró a finales del mes de mayo. Durante 13 sesiones el alumnado ha adquirido conocimientos, valores, actitudes y habilidades prácticas para prevenir y solucionar los problemas ambientales a través del reciclaje y la reutilización de material de desecho. En esta convocatoria el alumnado ha fabricado bolsos con hojas de revistas, cartón y tela, bandejas con cajas de fresas, cinturones con telas viejas y cuero, un tocado con telas y lazos y otros objetos como un cubo fotográfico o servilleteros con la ayuda de CDs usados. Todo ello con una parte teórica importante teniendo en cuenta la dinámica de las cuatro R's, reducir, reutilizar, reciclar y reeducar. El taller también ha incluido una visita a la planta Biogás, un antiguo vertedero de la provincia de Granada. Pues que los ciudadanos se den cuenta de la importancia de esa sostenibilidad y no agotar los recursos al máximo porque ellos los aprovechen y sobre todo en lo que es la generación de residuos que es el primer problema medioambiental que actualmente tenemos en el mundo, pues bueno que intentemos poner nuestro granudarino y que ellos sean difusores de esa enseñanza que nosotros a través de los talleres le hacemos. Durante la clausura del taller impartido por la empresa granadina Eco Ideas Consultoría, el concejal de Medio Ambiente, Víctor Morales, aseguró que el alumnado de esos talleres de reciclaje es ya una gran familia que lleva algunos años participando en los cursos y cada vez hay más demanda. El Edil insistió en que el Ayuntamiento de Albolote siempre apostará por este tipo de formación medioambiental. Lo mismo es intentar que el medioambiente pues que se conciencia a través de actividades, de los talleres que se han hecho, cada año distinto por supuesto, con una acogida magnífica. Cuando se abren las inscripciones pues falta tiempo para que estés totalmente saturada. Agradecer como siempre a Eco Ideas. Yo puedo contar muy pocas cosas más y es que es una continuidad de tanto Chaparrajo como Albolote. La verdad que es un éxito total. La gente se divierte, es una familia como tú has dicho y es una de las mejoras, para mí yo tengo una satisfacción de que este dinero que se invierte en público pues sea rentable y que se aproveche y que la gente esté contenta. Durante la jornada de clausura el alumnado recibió sus diplomas acreditativos y se organizó una merienda para despedir los talleres. Gracias. 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 Gracias.